Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja, el día de hoy queremos entregarle buenas noticias a nuestros usuarios de la Comuna 4 del Distrito de Barranca Bermeja. El día de mañana, 19 de octubre, estaremos estrenando la infraestructura de red de acueducto que abastece la Comuna 4. Para ello, se hace necesario realizar la suspensión del servicio solo en los siguientes barrios de la Comuna 4. Pinos, Cincuentenario, Limonar, Refugio, Península, El Castillo, Bellavista, Buenavista, La Liga, José Antonio Galán, Naranjos, Mandarinos y Planada del Cerro. Estos empalmes se realizarán en el horario, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ofrecemos excusas a nuestros usuarios, pero recordamos que estos trabajos van a garantizar calidad y prestación del servicio en todos los habitantes de nuestra Comuna 4.